Cuando en las noches a ti clavo, en tanto y dolor Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién lo hizo mejor? Entra y vota TelemundoPR.com ¿Quién fue tu favorito del Open Talent Show? Entra y vota TelemundoPR.com Y vamos a otro segmento, pero no voy a ir a ese segmento Yo le pregunté a ella Que cuánto dinero tenía en su ATH móvil Antes de yo darle el número de ATH móvil Ella me dijo que 40 dólares Mi amor, esto es lo que tienes ahora Cuando nosotros decidimos hacer Puerto Rico Gana Lo primero que yo tenía antes de cualquier cosa Era un programa así Para ayudar al pueblo Y tratar de alguna manera Era nosotros poder llegar a la gente Además de divertir Ser Un programa Que llegara al pueblo Que pudiera ayudar en estos casos ¿Cuántos chavos tú tenías? 40 dólares Que me puso una compañera de trabajo ¿Tú tenías 40 pesos aquí? Sí Y está subiendo Esto es lo que tú tienes ahora No voy a decir el total Pero Va a dar Para comprar la silla Para comprar una cama Para comprar para que se bañe Para comprarle ropita Va a poder comprarle Una guagua Para que guíe Para que lo lleve a los sitios ¿Qué? Y va a poder ir a Santo Domingo A ver a su familia Después de muchos años Gloria a Dios Va a poder comprar una silla Vale 5 mil pesos Va a poder comprar lo otro del baño Va a poder comprar la cama Que luego me dijeron Van a poder comprar una guagua Para que la monten Y no pasen tanto trabajo Con él Que sabemos que pasa mucho ¿Cómo es? Que todos los días en la tarde Tanto mi compañera Aileen Como Gladys Y esta servidora La ayudamos a subir En la silla de este niño Y en la mañana Para que ella pueda ir al trabajo A laborar Y también tener a este niño Con ella todo el tiempo A ti un millón de gracias A cada uno de ustedes Y a cada puertorriqueña Y a cada televidente Que ha dado este donativo Para que este sueño Sea una realidad Gracias, gracias Mira Llegó Santa Claus Antes ¿Sabe quién es Santa Claus? El pueblo De Puerto Rico Mi gente buena Nosotros vamos a una pausa Vengo ya Este Puerto Rico gana Feliz Navidad